Música Saludos amigos de Centro Occidente y de toda Venezuela a través de Somos Televisión y también incorporando en este ciclo de programas especiales para toda Venezuela y el resto del continente a través de Atel, Atel Americana, Americana de Televisión es decir, Teleamericana, aunque a lo mejor mucha gente por ahí lo dice Americana de Televisión pionera en esto de las transmisiones vías satelitales y hoy Canal 115 en Direct TV en esta alianza estratégica que vamos a ir consolidando en el tiempo Saludos a Ricardo Bravo y a todo su equipo desde Maracaibo para Venezuela y el mundo y Somos Televisión desde Barquisimeto para Venezuela y el mundo en su espacio usted tiene la palabra como siempre su amigo José Israel González y todo el equipo de producción en este programa de opinión agradeciendo pues la participación de todos ustedes que es constante siempre pues hay ideas algo que extraer de allí para para mejorar fundamentalmente para tratar de hacer las cosas mejor cada día y esta semana de muchas informaciones por supuesto la que estará por comenzar aunque ya se está hablando de la celebración del día del periodista quiero por supuesto saludar felicitar a todos los profesionales de la comunicación social aquellos que ostentan un título de periodista de comunicador social porque bueno son momentos para pensar un poco en la pertinencia de la profesión sobre todo con todos los cambios que se insertan cambios tecnológicos que se insertan como herramientas de trabajo y el uso inteligente de ella para esta profesión tan noble y aquellos que por experiencia por ejercicio también se han consagrado como unos destacados periodistas y la información que tiene que ver con el problema penitenciario por supuesto solapa todo lo que venía ocurriendo en Venezuela y en el mundo con rebote en la opinión pública venezolana porque bueno el proceso de humanización que la revolución pensó desarrollar en las cárceles de manera sostenida a través de un plan muy bonito con muchos soñadores unos expertos en la materia otros improvisados pues no fue de esa manera como se intentará humanizar las cárceles ¿no? es un lunar y una mancha que tiene el sistema penitenciario venezolano parece que es a sangre y fuego como lo que lamentablemente está ocurriendo en las cárceles Roderio ese es un tema que todavía seguirá ocupando un lugar privilegiado en la opinión pública y que más adelante con nuestro entrevistado también vamos a tocar porque con él se puede conversar libremente sobre cualquier tema porque además es una de las condiciones fundamentales en estos tiempos de un comunicador social de un verdadero comunicador social tener la capacidad para abordar los temas de interés universal la información como elemento básico como nutriente básico para poder verdaderamente comunicar a través de la interpretación de los códigos del análisis amigo de la casa parte fundacional de esta casa periodista destacado en Venezuela con estudios en el exterior que lo convierten en uno de los analistas políticos más agudos que hay en el país con una trayectoria importante con una columna en el diario El Informador de todos los domingos que anuncia cambios importantes y que con esa columnita pone dicen a temblar por lo menos al mundo político de la región por el análisis por las revelaciones por las interpretaciones del acontecer en el ámbito político Víctor Barranco saludos hermanos saludos hermanos siempre es un placer conversar sabroso muchos años conversando muchos años desde que llegaste a Barquisimeto en Niños Cantores que comenzamos a hacer aquella experiencia interesantísima que hizo que Niños Cantores se convirtiera en una planta muy importante para la época hasta hoy día que tienes tu propio canal y que me permitió me permitiste abrir el canal el primer programa que se hizo en este canal lo hice yo la noche de antes José Real había hecho un editorial para abrirlo y comencé yo la programación ordinaria y ha corrido mucha agua debajo de los puentes y que bueno que sea una referencia importante mediática porque creo que eso favorece definitivamente el quehacer colectivo el bienestar la información esta gran aula que son los medios de comunicación social y de los cuales los periodistas deberíamos no siempre lo somos deberíamos ser los grandes maestros bueno en ocasión de la semana del periodista muchas celebraciones muchos actos protocolares pocos seminarios poca discusión profunda de tantos elementos que forman parte de esta profesión pero bueno esa pudiera ser parte de la decadencia ahora aprovechando ese contexto y tu como un comunicador social destacado periodista a mi se me ocurre una primera pregunta por que Víctor Barranco escoge esta profesión para que estudiar periodismo fíjate fíjate una cosa que nadie sabe yo yo empecé estudiando medicina aunque en mi en mi en mi bachillerato maneje periódicos estudiantiles el periódico del colegio San Vicente de Paul donde yo estudiaba y me gradué bachillerato intercambio con el periódico Orientación de la Inmaculada Concepción en su momento en primaria mantuve un periódico multigrafiado para quienes no sepan el multígrafo era la forma de multicopiar en la época de nosotros había multígrafos de tinta multígrafos de alcohol así se conspiraba así se conspiraba yo tenía un periódico que se llamaba Nivel que hacíamos en Varanida bueno yo empecé estudiando periodismo porque siempre dije que iba estudiando medicina cuando estaba en el tercer semestre de medicina en lo que antecedió a la UCLA que era el CEDES Centro Experimental de Estudios Superiores que fue el inicio de la Universidad Centro Occidental se llamaba un día descubrí que eso no era lo mío que era la cosa del periódico y le digo a papá este papá yo he tenido la suerte de ser buen estudiante siempre le digo papá voy a dejar la medicina y me dice y eso si tienes buenas notas porque siento que no es lo mío voy a estudiar otra cosa ¿qué vas a estudiar? me dice periodismo y me dijo con una ironía y eso se estudia me dijo bueno en ese momento el periodismo era una profesión de cuarta por decirlo de alguna manera y bueno comenzamos a estudiar periodismo y este bueno luego me fui a hacer una especialidad en Alemania y tal y creo que si hay algo que yo amo es el periodismo creo que me he dedicado a eso tiempo completo creo que es una forma importante creo que hoy día el ejercicio del periodismo tiene un problema muy serio que somos producto de la época que es que nuestros comunicadores sociales nuevos tienen información bastante información pero no tienen formación han venido descuidando la formación así ha sido los partidos políticos los ingenieros y entonces están llenos de la información del día pero tienen muy poca formación entonces el análisis ha venido siendo desplazado solamente por la información parece mentira un momento en que el periodista dejó de ser un transcriptor de noticias para ser un científico social capaz de de meterse en el mundo de la publicidad capaz de hablar de los valores cognitivos capaz de hablar de las respuestas conceptuales es cuando menos formación tiene y antes era lo contrario antes era el periodista mejor formado bueno todos los profesores que tuvimos imagínate tú el nivel y a lo mejor no tanto menos informado porque claro la tecnología permite hoy en día estar eso puede ser también parte de un conformismo estoy muy informado a través del twitter del internet y todo lo demás y ya me siento que estoy formado y también que hoy día pareciera que es suficiente los niveles de exigencia son mucho menores internet nos ha acostumbrado a mucha información y muy poca profundidad muy poco muy poco análisis tú nos toca cuando vemos a un alumno o escuchamos o vemos a un comunicador nuevo cuando se le pone un tema medio escabroso no salen los clichés obviamente no salen los clichés ciertamente creo que antes pasa como el profesor antes el profesor era para el alumno el hombre más importante el profesor y un maestro ¿por qué? porque la información que tenía el alumno provenía en el 70-80% de su maestro ahora no solamente un 20% el 70-80% restante viene de los medios alternos antes el estudiante lo dijo el profesor ahora ¿quién lo dijo? se lo dice al profesor ¿quién lo dijo? así la ética y la honestidad son valores que se practican en esta profesión se dicen practicar que es una cosa se parece pero no es igual hay quien como en todas las profesiones hay quien lo practica y quien no lo practica ¿no? ahí viene el conflicto de la moral pues porque si bien la ética es universal la moral no la moral es un problema subjetivo ¿no? y lo que es bueno para uno es bueno para otro la ética es universal porque la ética es un conjunto de normas en el que nos ponemos de acuerdo y compartimos ¿verdad? unos valores y principios sociales la moral no la moral tiene un cargamento subjetivo importante lamentablemente la praxis el deseo de triunfo rápido el tener una cosa que suene y que pueda ser onda expansiva ha hecho que muchos sacrifiquen la ética y la seriedad porque lamentablemente o agraciadamente no sé nosotros queríamos ser periodistas hoy día la gente quiere ser vendedor galán de televisión ese es el problema pero antes de ir a identificar el tema de la honestidad tiene que ver con que bueno yo tengo 40 años siendo periodista no tengo bienes materiales soy una persona humilde o es el compromiso la honestidad es el compromiso del comunicador con intentar la búsqueda de la verdad es decir creo en lo que estoy haciendo porque creo que estoy en la búsqueda de la verdad claro es que el no tener bien y el no tener nada lo único que más es que te da gente fracasado porque mucha gente invoca eso para decir ese si es honesto ese por ahí está honesto porque fíjate como vive no es verdad porque te aseguro ese señor que no tiene nada de un frustrado no 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 yo creo que primero el éxito más que en los valores económicos se mide por el respeto que tú tengas de tu gente yo creo que el valor fundamental del periodista es el reconocimiento que tenga de su lectoría o de su audiencia no hay duda más allá de trofeos más allá me ven me creen lo estoy haciendo bien tenemos los dos lados porque el periodista tiene una condena muy seria que es si tú hablas bien de Juan o de los amigos de Juan tú eres el mejor periodista del mundo y te felicitan pero si tú mañana dices que Juan tiene una mosca en la sopa tú te vendiste o sea el parámetro con el que la gente o el barismo con que mide el periodista tiene que ver con la propia conveniencia y no siempre con el oficio del periodista que peligroso y sospechoso es cuando te alaban mucho de cierto sector por lo que estás diciendo por lo que estás haciendo cuidado hay que vacunarse contra eso identificamos y a retorno seguimos conversando en este programa especial a través de Somos Televisión y Americana de Televisión Atel para toda Venezuela a través del canal 115 Direct TV con el licenciado Víctor Barranco ya regresamos de Somos Televisión de Somos Televisión de Somos Televisión